Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. El rojo ese que te pusiste en el pelo que prometiste aquí en el partidazo fue un rojo baratito. O sea, no fue... lo pusiste para tres días, ¿no? ¿Cuánto te duró? No, mucho, mucho, sí. Aún tengo destellos. Dos tintes me he tenido que poner. ¿En serio? Sí, sí. Y encima ya era veranito. Cuando pega el sol todavía brilla, ¿no? No, se me puso naranja ya. Y va por Londres ahí, me lo tengo que cambiar rápido. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Contento. No, no me extraña, eres de los pocos que no estás lesionado. Es increíble, ¿eh? Qué plaga, ¿eh? Sí, al final, lo que viene la gente diciendo, muchos partidos, poco descanso y al final, pues, no somos máquinas y, pues, poco a poco van habiendo lesiones y la verdad que es complicado porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido dos bajas muy importantes, encima para largo tiempo. Y, bueno, Aránico se ha tenido que ir también, o sea que, bueno, sobreviviendo. Sí, ¿tú cómo lo llevas? ¿Cómo controlas que el cuerpo te dé avisos o no te dé avisos? Porque tú juegas todo también. ¿Cómo lo llevas? Pues, nada, a fondo hasta el final y si peta, peta. ¿En serio? No, bueno, sí que es verdad que hay lo típico de, bueno, hay que entrenar un poco más suave y tal, pero yo, la verdad, no me puedo controlar. Por esto, tengo un poco de suerte que en tema de lesiones musculares, vamos a tocar madera, que no he tenido muchas y aguanto de momento bien. O sea que, ojalá y siga así. Lo de Rodri y lo de Carvajal es un drama. O sea, eso sí que es un tema. ¿Vais a hacer algo especial en este partido? ¿Un recuerdo a ellos o algo así? Pues, la verdad que no lo sé yo, pero seguramente me imagino que la federación y los capitanes tendrán algo preparado. Sí, está claro, al final venimos de ganar. Dos jugadores, dos capitanes, dos jugadores creo que piezas claves en el equipo y ahora tenemos lesionado para mucho tiempo. Pero bueno, sobre todo pues se les echa de menos. Ya no sé, en el campo ya sabemos lo que nos aportan, pero bueno, en el día a día creo que teníamos un grupo muy bueno. Pero bueno, lo importante es que se recuperen bien y que nada, nosotros intentaremos hacer las cosas lo mejor posible y que lleguen al Mundial en buenas condiciones. ¿Cómo es la vida después de la Eurocopa? ¿Ha cambiado mucho? Diferente, sí. Al final, ahora siempre tienes un mal día y al final dices, bueno, pero he ganado la Eurocopa, o sea, se soluciona rápido. Qué forma más guay de ver las cosas, hombre, muy bien. Y no, bien, bien, al final sigue siendo tu día a día normal, pero sí que es verdad que tienes más repercusión, mucha gente más te conoce. Al final, pues, ser campeón de Europa creo que es una cosa histórica y al final siempre te la vas a llevar. ¿Lo notas ahí en la Premier también, que en los campos están como más pendientes de ti? ¿Sí? Bueno, yo un poquito, sí. Ya me han sancionado, ya me han sacado cinco amarillas y he hecho pocas faltas. No sé si me van un poco a por mí. No lo sé, no lo sé. Un poco sí que es verdad que como que saltan rápido, yo creo, en temas, sobre todo, más aficionados. Cuando jugamos fuera creo que sí que… ¿Pero por qué? ¿Qué les pasa? Bueno, a ver, también es normal. Al final ganamos, participé en la jugada del gol, encima pues estoy ahí jugando en su casa. Creo que, pues, en normal están un poco dolidos en ese aspecto. Por cierto, una cosa. Dijo la UEFA el otro día que lo tuyo era mano. Ya, ya lo he visto, ya lo he visto. No pasa nada si lo reconoces. Para mí es mano. Yo te lo digo sinceramente. A ver, yo me dan la mano clarísima. Hombre, no. Eso no lo puedes negar. Pero sí que es verdad que yo para mí estoy en una posición natural porque las tengo aquí bajas, no las tengo separadas, me tira de muy cerca y me da. Lo que tampoco creo que es correcto es que durante la Eurocopa digan que no, ahora pasa el tiempo y digan que sí porque tampoco soluciona nada. Es como darle bombo a un tema que ya está zanjado, que al final hemos ganado nosotros y ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? Entonces no sé qué pretenden. Yo creo que lo importante es que ellos se aclaren al primero porque al final no puede ser que un día te digan que sí y otro que no. Y al final nos llevan a todos mareados. ¿Te parece mal lo que dijo Kroos? Bueno, a ver, no me parece mal porque entiendo pues que, a ver, también te digo, podría, si hubiese pitado penalti, tenía que haber tirado el penalti y quedaba tiempo por jugar. O sea, faltaban muchas cosas. Al final ya era la final. Quedaban rondas, les podrían haber eliminado. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Y luego al final, bueno, al final estará dolido porque también fue su último partido y tal. Y se entiende. Pero bueno, al final creo que ha tenido una carrera espectacular y tampoco… Hay quien dice que, bueno, Kroos, a lo mejor tú tampoco tienes que estar en ese minuto en el campo por la entrada que le hiciste a Pedri. Bueno, también, claro. Si hacemos una revisión de todo lo que pasó minuto a minuto… Eso sí, ¿ves? Ahí me has ayudado. Me has echado un cable. Sí, claro, ¿ves? Eso también. Claro. Claro. Al final son cosas que pasan durante el partido. No hay vuelta atrás. El árbitro también tiene que decidir en un momento de tensión. Supongo que adrenalina y todo. Y al final son acciones puntuales. Sí. Y pues, por ejemplo, eso que tú has dicho. A lo mejor si lo llegan a expulsar, no sé en qué minuto, hubiésemos tenido con diez, hubiésemos ganado el partido más fácil. No sé, no sé. Son muchas cosas que al final pasan o no pasan y al final no hay vuelta atrás. Es lo que hay hasta. Exacto. Oye, el tema de lo de la canción, de tu canción, yo ya no sé si te toca las narices, si te hace gracia, si pasas totalmente, pero esto que quedó como una cosa así, como graciosa, anecdótica, después de una victoria fue… Se está convirtiendo en algo que como que… Mira, se ríe… ¿Cómo está ese tema? A ver, sí que es verdad que ahora todo el mundo que me ve lo primero que hace es me canta la canción. Ya sea en Inglaterra que la cantan de otra manera y todo, pero ya salgo a calentar, ya se escucha ahí los que pasan por ahí y tal. No, creo que es divertido al final. Lo bueno es que siempre va a quedar como esa canción, va a quedar como el recuerdo de la Eurocopa del 2024, ¿no? Porque cuando escuchas canciones pues a veces te transportan a momentos y yo creo que eso a todo el mundo le va a quedar como ese recuerdo. Pero bueno, al final yo me lo tomo bien. Pero por la calle te la cantan también, o sea, tú vas por la calle… Prácticamente el Cucu Cucureia, desde el principio, cada vez que paso por alguien si me reconoce lo primero que me dicen. Es que es muy… O sea, tú vas caminando, Cucu Cucureia… Y se escucha por atrás a los niños, sobre todo a los niños, más que como a lo mejor les da vergüenza pararme o tal y paso y entre ellos cuando son unos cuantos dicen Cucu Cucureia… Y encima ahí en Inglaterra lo cantan con otro acento, o sea que… ¿A Haaland no le pareció bien? Bueno, yo creo que sí que se lo tomo un poco personal, pero no por él, sino por cómo le llegó la información, ¿sabes? Tiene muy poco sentido del humor y si veranea en Marbella este hombre. Claro, y al final, yo creo que ya el tema que ha dado Hot Zanjado porque luego ha hablado con Palmer y le preguntó por mí y Palmer le dijo que era muy buen tío y tal y ya quedaba ahí. Pero él, claro, él le debía ganar un montón de información porque Palmer me dijo que al día siguiente estaba en el TikTok y todo el rato me le salían mis vídeos. Pues imagínate, le debían mandar un montón y se veía pensar como que la canción era personal contra él. Pero al final él salía ahí porque es un gran jugador, podría haber salido cualquier otro top, ¿no? En Mbappé, sí. Claro, por ejemplo, en Mateo de Messi porque al final son reconocidos y fácil de asociarlos. Y sí que se lo tomó un poco personal, pero bueno, sin más. Y tuvisteis Tangana el otro día también. Sí, 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 no sé. Te has metido en todas, o sea, es que… No, a ver, el problema es que… Un día vamos a tener que ir a por ti a la comisaría. Yo hago poco, hago poco, pero es como que siempre parece que estoy en el fregado. Sí. No, el otro día se fue fuera, me dieron un golpe y ya se lió. Yo me fui y me sacaron amarillo. Pero fue muy gorda. Sí, sí, se lió un poco, la verdad. Cosas de que pasan. A ver, el partido también estaba un poco caliente porque nosotros queríamos ganarlo, ellos estaban un poco ahí perdiendo tiempo haciendo tus tácticas y tal y estaba el ambiente caldeado. Pero tú, ¿eres perro en el campo? ¿Te reconoces un poco…? Sí que es verdad que me salen muchos vídeos que no va con mi personalidad fuera del campo, porque yo en el campo pues no me enfado, o sea, bueno, me enfado poco, prácticamente imposible. Y dentro del campo sí que es como totalmente diferente, es como que soy rabioso en ese aspecto, como muy de mala leche y tal, pero sin más, nunca con maldad, ¿sabes? Siempre intentando ayudar al equipo. Sorprendente, ¿eh? Sí, sí, es como polos opuestos, o sea, sí que es verdad que cuando veo vídeos de cosas que me pasan, o por ejemplo cuando protesto y tal, sí que me hace gracia porque luego fuera de ahí no levanto nunca la voz, ¿sabes? Es totalmente diferente, pero no sé, debo sacar toda mi… Ya, cuando vi en semifinales y en la final que te metían bronca cada vez que tocabas la pelota, digo, ojo, qué injusto, lo buen tío que es, yo claro, me habías parecido tan buen tío en la… Digo, ¿qué culpa tiene él que no le hayan pitado penalti? Eso es culpa del árbitro, no de Cucurella. ¿Tú en el campo eso lo notabas? Al principio, o sea, yo lo escuché en el calentamiento y al principio me quedé un poco como, ¿qué pasa, sabes? En plan, no entendía por qué y luego ya asociése un poco rápido y tal, y luego cada vez que la tocaba era un poco así. Al principio sí que no me molestó, pero era como un poco raro, ¿sabes? No sé, tampoco creo que era un partido para que la gente fuese al campo a perder el tiempo, ¿sabes? O sea, yo creo que se quedó mucha gente que no querría haber ido y la gente que fue y se dedicó a pitar, pues podría haber dado su entrada o vendido para gente que hubiese disfrutado de ese partido porque al final era un partido bonito, unas semifinales… Sin más, bueno, lo más importante al final es que ganamos, ¿sabes? Yo si me llegan a pitar así y perdemos, pues hubiese sido más complicado, pero bueno. A mí me pitaron un poco porque se hizo viral un vídeo en una zona mixta que pasabas tú caminando y te agarraba yo del brazo… Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, te agarré del brazo y me ponías una cara como diciendo ¡Joder, ya me ha cogido este, ahora tengo que hablar aquí! No, o sea, al principio es que… Y yo, tío, yo estoy haciendo mi trabajo y tengo que intentar que hable Cucureya, claro, tú tienes que defender y yo que hable Cucureya. O sea, al momento, claro, yo estaba saliendo y tal, y viniste corriendo y tal, y claro, como no sabía que había pasado, digo, a lo mejor este me ha contado una historia de que ha pasado algo grave, ¿sabes? No entendía nada, ¿sabes? Claro, como viniste así y tal, y digo, a ver si… Era como que había pasado algo grave, ¿sabes? Yo qué sé. No, hombre, nada. Y bueno, pero bien, sin más. Cosas que pasan, ¿no? Aquí estás y no te estoy agarrando. Efectivamente, es el trabajo, cada uno tiene el suyo. Miguelito, ¿quieres algo para Cucureya? ¿Qué tal, Mar? Muy buenas. Hola. Oye, te preguntaba en la Eurocopa los 65 kilos que pagaron por ti. Ahora me parece una ganga, te pone todo. Está baratito. Sí, sí, no, al final es… Al final pagan un precio por ti que es elevado, pero tú no puedes hacer nada. Al final son negocios, ¿no? Son cosas de clubs y tal. Y sí que es verdad que al principio hasta que… Lo de muestras, pues sí que la gente te tiene más en el punto de mira, va por masa por ti. Pero bueno, yo creo que ya con el paso del tiempo se están haciendo baratos. Sí que es verdad. Este año ha sido fundamental para ti y para muchos de tus compañeros. Pero tú, por ejemplo, de los 11 partidos que ha jugado en España, 10 los ha jugado en este año. Y el otro día, por ejemplo, tu entrador Maresca decía que tú eres un jugador ya con mucho peso en el vestuario y que haces buenos a tus compañeros. Sí, es verdad. Esas palabras que dijo Maresca sí que… Porque muchas veces me preguntan cómo te definirías o qué dirías. Y claro, tampoco sé cómo explicarlo, ¿no? Pero la explicación que dio creo que es muy acertada. Porque al final, dentro de estas, a día de hoy, pues se calculan mucho las estadísticas, ¿no? Goles, asistencias y esas cosas. Y yo por eso creo que en eso no soy de estar siempre ahí en los tops. Pero como él dijo, en plan, yo creo que soy un jugador mucho de equipo, que ayudo mucho a los compañeros, que hago pues que el equipo funcione. Me doy algo, pues ese plus que hace, pues que si el equipo está un poco dormido, pues esa intensidad que hace que contagie a los compañeros. Y creo que lo explicó bastante bien, como que intento o hago que el equipo funcione o que los compañeros se sientan mejor o jueguen mejor o más libres. Y creo que es una muy buena explicación. ¿Qué importancia ha tenido Pochettino en tu carrera? Mañana está Pochettino en el partidazo. ¿Sí? Sí. En directo, además. Ah, muy bien. Nuevo entrenador de Estados Unidos. Nuevo entrenador de Estados Unidos. De mi parte. Pues la verdad, mira, pues creo que mucha. Justo se juntó, empecé que no jugaba. O sea, los primeros siete partidos no jugué. Luego empecé a jugarlo todo. Luego me lesioné, que me tuvieron que operar. Y luego, desde esa recuperación hasta el final, ya fue como todo rodado y todo de cine. Y creo que él me ayudó mucho, él y su staff, sobre todo a la manera del trabajo. Sobre todo a saber como que el trabajo es lo único que te va a hacer, va a ser para ti. O sea, si tú no quieres trabajar, no trabajes. Que solo te perjudicas a ti. Y si trabajas, te va a ayudar a ti. Y entonces, a ellos les gustaba mucho trabajar. Sí que es verdad que al principio me costó un poco. Luego, cuando pillé como su ritmo y su estilo muy bien. Y luego, eso y con las lesión, ya acabé de estar mentalmente, sobre todo, saber de que cada día que trabajaba era para mí, para mí, para mí. Y al final creo que llegué a la Eurocopa en un estado perfecto y que salió todo rodado. ¿Qué te parecen los palos que le dan a Bordalás todo el rato? Defiéndele. ¿Ya crees del Getafe? Sí, sí, le tengo que defender. Mira, al final creo que es un gran entrenador porque con lo que tiene saca lo mejor. Por ejemplo, creo que el Getafe, a mi punto de vista, creo que se va a salvar y mucho de ello va a ser por cómo exprimen a sus jugadores y que les saca siempre el 100% y compiten a muerte. Al final, puede ser un fútbol que no sea tan vistoso para la gente, pero creo que al final todo es lícito. Y es más, hay muchos equipos también que hacen ya eso y, por ejemplo, en Inglaterra ya… El otro día jugamos 13 de añadido, ¿sabes? ¿13? Imagínate. Sí, sí, sí. Pues… ¿Alguna nueva campaña de publicidad? Bueno, ahora tendréis que… Os sale el dinero por las orejas después de la Eurocopa. O sea, tienen que decir todas las marcas que quieren hacer cosas con vosotros. Tú, por ejemplo, HIS y todo eso… Le tengo, le tengo, le tengo que meter a ver si… No, estamos en ello, estamos en ello. Algo, algo… Estamos ahí tramando, a ver. Poco a poco, poco a poco. Es que a ver, es difícil, es que tenemos a Lamin y a Nico que… Acaparan todo, eh. Acaparan todo, es complicado, es complicado. Arrasan con todo, arrasan con todo. Me alegro mucho de hablar contigo, Marc. Yo también, muchas gracias. Que sigas bien y que, como ya nos veremos más adelante, que pases un buen final de año. Muchas gracias. Gracias. Suscríbete al Partidazo de Cope. Partidazo, Partidazo de Cope. ¿Ya lo has hecho? Venga, pues te doy dos vídeos, este y este. ¡Suscríbete al canal!